...a reunirte, pobrecito y tu queridos Volveremos a sentir aquella vieja entregar Ah, como hemos cambiado, que lejos ha quedado, de aquella marisada Ah, que nos ha pasado, que nos ha pasado Ah, como hemos olvidado, que lejos ha quedado, de aquella marisada Ah, que nos ha pasado, que nos ha quedado, de aquella marisada Ah, que nos ha pasado, que nos ha quedado, de aquella marisada Ah, como hemos cambiado Ah, como hemos cambiado, que nos ha quedado, de aquella marisada Ah, como hemos cambiado, que nos ha quedado, de aquella marisada Ah, como hemos cambiado, que nos ha quedado, de aquella marisada Ah, como hemos cambiado, que nos ha quedado, de aquella marisada Ah, como hemos cambiado, que nos ha quedado, de aquella marisada